Y te propongo ir al barrio de Belgrano. Por allá por el 1900, esa zona era de residencias muy opulentas, tipo quintas, rodeadas de árboles, jardines, con vista desde la barranca al río de la Plata. Una maravilla. Y en 1907, en la esquina que hoy es José Hernández y Luis María Campos, se levantó un enorme y verdadero castillo, pero cuando les digo castillo es castillo, de dos pisos de tipo medieval. Vayan armando la foto, yo les cuento. Tenía franjas de ladrillos a la vista, puertas y ventanas ojivales, una torre octogonal de cuatro pisos como si fuera una taralla. Y en todo el perímetro de la terraza, como si fuera un fuerte, almenas y torres. Y un muro bajo rodeaba toda la propiedad. Unas escaleras anchas llegaban a la puerta principal y en un balcón, dos leones de mampostería custodiaban la entrada. Por eso lo de castillo de los leones. Según la versión más firme, lo hizo construir un famoso financista comendatore italiano, que fundó una caja de ahorro y pensiones, una especie de fondo de jubilaciones, porque en esa época no la sabía, y captó depósitos de gente humilde que le entregaba sus ahorros. Pero al cabo de un tiempo, los números no le cerraron y los ahorros se esfumaron. La cosa que el comendatore desapareció, el castillo quedó vacío y nunca más se supo de él. Bueno, pasó el tiempo, se remató y en el remate lo compró Teófilo Lacroce, el hijo de Federico Lacroce, el empresario de transporte, tranvías, subtes, trenes, lo conocen. Pero fue muy raro lo que pasó, porque él vivió solo unos meses allí con su familia, y un buen día se fueron todos sin dar explicaciones. Acto seguido, mandó tapear todas las puertas y ventanas, y se negó rotundamente a venderlo o alquilarlo hasta su muerte, en 1941. Nadie supo nunca, a ciencia cierta, la razón de esa decisión tan firme. Todas son conjeturas, ni los historiadores se ponen de acuerdo. Y a partir de ese momento, el edificio quedó en completa soledad. Y el paso de los años y la falta de mantenimiento hicieron lo suyo. Las plantas crecieron, y así comenzaron a surgir todo tipo de historias tenebrosas. Y nacieron las leyendas urbanas, que lo convirtieron, entonces ahora, en el castillo de los fantasmas. Dicen que antes que la comprara Lacroce, ya se contaban cosas raras. Que dos muchachos apostaron a que pasaban la noche y al día siguiente uno apareció muerto y el otro loco. Que un sereno apareció asesinado, y por eso ni la policía quería custodiar el lugar. Y que rondaba el espíritu de una dama zombie vestida de celeste, que fuera la esposa de un mago nigromante, que había sido, habría sido, el real primer dueño e inspirador del castillo. De él se sabe su nombre, actividad y existencia, pero hay algunos datos que a otros investigadores no le cierran del todo, pero esa presencia, esa sombra, esa historia existe. Y el hombre era un aficionado a las artes ocultas. Pero vamos a algo más realista. Hay chismes de vecinas que cuentan que una vez un sereno escuchó ruidos. Disparó entonces con su revólver a los supuestos fantasmas y mató a uno. La investigación policial determinó que eran tres intrusos cultores del espiritismo los que habían entrado al lugar y el muerto resultó ser el que hacía las veces de medio. Bueno, fueron los herederos de Teófilo Lacroce, los que mandaron demoler el castillo, vendieron la propiedad y se construyeron edificios modernos y muy bien cotizados. En fin, algunos vecinos actuales dicen que a pesar del ruido del tránsito y tanta gente por allí, en la quietud de madrugadas serenas, algunos ecos resuenan. Sí, y bueno, vaya uno a saber. Leones y fantasmas en un castillo del barrio de Belgrano.